yo no sé y pues sí a hoy muy niñas entonces vamos a sacar la raíz de mire como ha comido el volado así van a comer a ustedes y no se tengan cuidado a ver a día van a comer todos ustedes es que ustedes saben por qué razón las han dejado y eso es cuidar de ser tóxico es cuidar si eso que me coma sin fin usted piensa que en este momento yo guardé que mente su por favor lleven a psicóloga esta mujer mucha dios guardia y yo teniendo una pareja cuando llegue a ver si huele si huele si huele si es una mujer así le voy a saliar todo hasta aquí un pelito que no sabe el color de él no es que si la verdad o sea el agua te llegó a veces imaginamos cosas para que no sopa y ahí empieza el desorden pero como uno sabe que es cierto ahí tiene que sostener su palabra exacto acabar a mí hubo un ex que me dejó por eso porque yo le decía cosas que yo había visto y él decía que no pero él estaba que no, que no, que no y que era tóxica me dijo que por eso me dejó y vos le estabas diciendo la verdad yo le estabas diciendo la verdad porque vos habías visto con tus propios ojos imagínate cómo se podía él como que cómo se podía defender la víctima la víctima y entonces él era hipótrito era hipótrito hipótrito sí porque decía que no y después yo decía que sí e incluso me negaba cosas que hasta yo había visto cosas que mensajes que hasta yo había visto o sea que vos mirabas los mensajes que le mandaba a la otra la otra pues sí entonces no habías visto con la otra no lo habías visto así que porque empecé a leer los mensajes me puse yo a hacerme la víctima y empecé a verle cosas feas o sea que usted es una de las mujeres que revisa el celular de los maridos no solamente cuando lo veo demasiado que me pone un despego así mira si salís conmigo cariño vas a salir conmigo no con tu teléfono el teléfono por favor en la casa porque vas a creer que si es como digamos salgo yo y ella ajá a pasear ella estamos las dos comiendo y ella en su teléfono y yo salido con ella para pasar el rato bien va sí o no sí cabal ay imagínate que no va a tener ni teléfono ni teléfono ni teléfono ni teléfono ni radio para que no vean no hombre demasiado usted no hombre con razón la dejaron mija no hombre este no o sea que fue al revés la cosa no es que va a hablar la verdad o la mentira usted sea real yo en un baile y le voy a contar yo andaba en un baile y en agarita yo andaba bailando con un joven niño bien el novia el niño bien y todo al ratito yo llegué el otro y solo me hace así y dije yo y chao le dije al otro y me fui con el otro con el niño malo a usted le trae a los niños malos le trae a los niños malos los niños bien me gustan pero para otra cosa ay que bolosa los niños malos se portan más más así como pero hay niños buenos que se portan mal también no a mi no me gusta así pues en que aspecto se portan mal los niños buenos o sea que te pagan mal podrían ser por eso yo quiero un malo porque yo ya voy a estar consciente que es malo entonces un niño bien y yo portan la medida con él y que me salga con una cosa no entonces no puede ser un malo pero yo quería un malo al estómago al estómago al estómago al estómago al estómago o sea que ella quería como venir va ella me explicó yo creo que vos también va sí o sea es una obsesión no? no una fantasía una fantasía una fantasía una fantasía yo quiero un novio yo para venir aquí a este hotel yo quiero un novio azules con papeles por favor jejeje que sea salvadoreño o sea que tenga papeles para ir al baño que sea ah bueno yo quiero un novio que no sea una de papi familia saben que las reglas que las pongo yo si quiero bailar no si necesitamos un novio mañana y ella si yo quiero uno que tenga pistos eh no hombre estoy interesada para que usted yo para que me inviten las pupusas y tiene un dólar y me va a comprar el dólar de pupusa mixta no te dejo interesada pues no 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 si que eso es lo menos que nosotros lo fijamos de mujeres interesadas como ustedes así que no váyanse hablamos nunca hablamos nunca hablamos nunca hablamos nunca si no vas a venir en carro en carro recogerme ah hablamos nunca hablamos nunca pero sale como que es loca hay viejera que está vaciando porque ya no tira muy fuerte el tumbo si verdad si bueno así que señores ahí están entonces las chicas de la razón una de las razones tocamos el tema verdad una de las razones porque han dejado a Lili porque han dejado a a a Nayeli Nayeli dijo de que porque ella era soy era infiel soy infiel y la Liliana era porque supuestamente lo había visto con yo nací infiel y me voy a morir infiel yo así voy a ser siempre ay yo me iba a casar con usted ya no quiero casar yo ya no quiero casamiento ya no quiere nada yo no quiero casamiento porque así no me tengo que divorciar cuando yo le sea infiel quisto iiii gimme el agua no le tengo que dar mi parte de la herencia ah yo voy a poner con hieles y yo no voy a ¡Gracias!